Gracias, buenas tardes, llegamos al miércoles y en el recorrido internacional Estados Unidos congela los fondos a los palestinos y pide a otras naciones que aporten más. Estados Unidos congeló más de la mitad de su contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y pidió al resto del país ricos que aporten más, cumpliendo así en parte a la amenaza del presidente Donald Trump, que puso en alerta a la comunidad internacional. El gobierno de China rechazó hoy las conclusiones de la reunión sobre el programa nuclear de Corea del Norte, que 20 países celebraron en Vancouver, Canadá, e insistió en que el diálogo es la única forma de solucionar la crisis. El independentista de izquierdas Roger Torrin fue elegido hoy el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, controlado por formaciones que hasta ahora han respaldado el proceso seccionista de esa región española. El indultado expresidente Alberto Fujimori dejó la clínica donde fue atendido por una dolencia cardíaca, mientras sus hijos Keiko y Kenji se enfrentan por la conducción del fujimorismo, la mayor fuerza política de Perú. El exgobernante de 79 años fue dado de alta tras permanecer dos días en una clínica afectado de una arritmia cardíaca y baja presión. Vuelvo contigo, Nathalie.